El Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de las Casas, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación Municipal, en coordinación con Madres y Padres de Familia de los Colegios La Salle, Pequeño Sol, Ophelia Narváez Rincón y Éveres, la segunda gran feria de libro y fomento a la cultura infantil y juvenil. Del 19 al 21 del presente mes, de las 9 a las 20 horas, en el Centro Cultural El Carmen de esta ciudad. Soy Verónica Alcántara y estoy ahorita en la coordinación de la feria de libro. Bueno, mira, la gran feria de libro y fomento a la lectura surge de la iniciativa del Comité de Padres de Familia de cuatro escuelas, que son La Salle, El Pequeño Sol, El Éveres y el Colegio Ophelia Narváez. Entonces, nosotros creamos el eslogan de Construyendo una Ciudad Lectora, porque el interés para los padres de familia y lo que demandan los niños es la lectura, incentivar un poco la creatividad, que los niños empiecen a, y los papás, por el interés a la lectura. Esta feria de libro se va a llevar a cabo el 19, 20 y 21 de abril. Empezamos con un desfile a las 9 de la mañana y se da la inauguración a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones, en la Casa de la Cultura y en la Sala de Bellas Artes serán los eventos. Traeremos cuentacuentos, habrá firma de libros, charlas, títeres, talleres, van a haber muchos talleres para los niños. Como el nombre del evento lo sugiere, tiene como propósito incrementar la costumbre de leer y la formación de una población lectora que amplíe su ámbito conocitivo y desarrollo cultural. Hablo, vengo del Pequeño Sol, la mejor escuela. Opinión de la lectura, es divertirse, es imaginar todo, es todo, todo es lectura, aprender, en las escuelas, en todos los lugares hay lectura y es muy bonito. Jorge Molino Ochoa y vengo de Ofelia, Análoga, Rincón. Pues que está muy bien porque las actividades son gratuitas y muchas gentes que no tienen muchas oportunidades pueden entrar a eventos, además ver libros y cosas así que les gusten. Se desarrollará un vasto programa cultural, literario, plástico y musical, en el que tendrán parte importante autores como Elba Macías, Heráclos Cepeda, Mónica Beltrán Broson, Monique Cepeda, los talleristas como Carla Morales, Eugenio Acedes, Mariel Sol Pairo, Cristi Salpens, Alejandro Aldana Abcal, Elsie Dávila, Mike Condulit, Laura Olivia Alfonso. En otros actos culturales nos regalarán su brillante actuación el actor Gerardo Méndez, Juglaria, Teatro de las Sombras, Ensamble de Violín, La Matatena, Emilio Gómez Osuna, Cornisa 20, Darilca Ramírez, Vinco Vodka, Cabeza de Espiral, Pozol de Cacao, Maruca Hernández, Violeta Fener, Rol Osorio, así como Sebastián Lourdes. Reporto para San Cristóbal, Marcela Gutiérrez.